Ismar Multimedia Estamos realmente invitados todos los músicos de la ciudad bonita Tenemos promociones, tenemos buenos instrumentos, buenas marcas Yamaha, LP, sonido original y profesional El acordeón, estamos personalizando los acordeones y tenemos el curso Recuerden, enseñamos a tocar guitarra, organeta, piano, acordeón No tienen necesidad de traer el instrumento, acá te lo prestamos Tenemos agrupación Vallenata Buenas noches muchachos, gracias Dismar Multimedia